Y soy pastor de la comunidad de Amor Cristiano, que radica en la ciudad de Córdoba, Esaña. Y vamos a leer el texto de hoy que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y dice así, Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y les daré a conocer a cada uno de ellos. Amar a Jesús no es solamente un sentimiento. Estamos muy mal acostumbrados por algunos medios de comunicación que asocian al amor con los sentimientos. Pero en la vida cristiana, el amor está en relación activa, continua, permanente, donde yo debo de obedecer ese mandamiento como muestra y como señal o como resultado de esa relación y vinculación con Dios. El apóstol Juan lo litera continuamente tanto en el Evangelio como en algunas de sus epístolas, que dice que el amor y el cumplir los mandamientos son dos aspectos diferentes del mismo estilo de vida. Por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra vez, el resultado de conocerle es guardar sus mandamientos. Por lo tanto, hemos de entender que es una condición y una consecuencia. Pero no hay por qué yo le obedezca más, que él me ama más o yo aún más al Padre. Yo le obedezco porque tengo el amor del Padre. Mi obediencia no hace que él me ame más o me ame menos. Él ha tomado la decisión de amarme de forma incondicional. Y mi respuesta a ese amor es precisamente la obediencia continua y permanente. Y como resultado final, en el versículo también se nos manifiesta que el resultado último de obedecer a Dios es que él se revelará aún más a nosotros. Por lo tanto, cuanto más le amo, más me obedezco. Y cuanto más me obedezco, es aún más se revela a mi vida. Juan, capítulo 14. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Más de miso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.